Hoy no voy a darse a ver, y no me acabo de darse a ver, va a darse a ver, y no voy a darse a ver, voy a darse a ver, y no es que yo. Una brotada de llame, ropa de oxígeno, Cuando estoy en mielo y por favor el emoción es tatコirarte, y no voy a darse a ver, y no voy a darse a ver, y no voy a darse a ver, y no voy a darse a ver. Vooo...